¿Ya te cansaste de la ropa aburrida que tiene el GTA V? Pues el día de hoy te voy a enseñar cómo instalar ropa a tu gusto por medio de las modificaciones del GTA V. Lo que vamos a estar necesitando para este tutorial es por supuesto nuestro GTA V el cual si no lo tienes todavía estás de suerte porque hoy te voy a presentar mis panas de Eneva la página donde yo compro absolutamente todos mis juegos. La verdad es que te salen muchísimo más baratos y te van a hacer ahorrar como no tienes idea. Yo he comprado todos mis juegos en Eneva llevo dos años ya comprando con ellos y para que tú también lo compruebes en la descripción de este vídeo vas a encontrar el link directamente a la página al igual que todos los requisitos para este vídeo así que te recomiendo que leas la descripción y sin nada más que agregar vamos a iniciar con este vídeo. Bueno chicos como tal vamos a ver cómo funciona el tema de cambiarse la ropa en el GTA V cuando utilizamos modificaciones lo que vamos a necesitar es primero pues nuestro mod menú en este caso yo utilizo el rampage pero si tiene cualquier otro no importa lo que tienen que buscar es en el apartado de player un apartado que se llama wardrobe es justamente este que tengo aquí y vamos a darnos cuenta que al bajar vamos a tener pues esto tal vez no le salga esto depende del mod menú que tengan pero si vamos a la parte de abajo tenemos que buscar lo que sería la ropa tenemos máscaras, cabello, torso eso lo vamos a poder cambiar ahí. Yo ya tengo puesto unas cuantas ropitas por aquí les voy a mostrar cuáles son las que yo instalé hay que buscarlo, eso sí les digo hay que buscarlo en type es la ropa que nosotros hemos instalado digamos el modelo y en textura es el color en este caso bueno a mí me vino tres colores que sería blanca, roja y esta que es como amarilla tirando a oscuro bueno ese color ese color lo voy a dejar en blanco y vamos a dirigirnos a las piernas que de hecho este es un conjunto completo el que instalé aquí está va con este y le vamos a poner de igual forma blanco en lo que serían los zapatos también instalé unas zapatillas bastante bonitas de hecho son de Dior son estas que de hecho tienen varios diseños como podemos echarle el ojo y también lo que le instalé son estas cositas de aquí no espérame este no tenemos que buscar en esta parte que se llama Armored Draw si nosotros instalamos mochilas tenemos que buscar aquí en Armored Draw esto depende totalmente del mod menú que estés utilizando si si es de este mira aquí tenemos básicamente las mochilitas y tiene varios diseños por aquí tenemos uno de Bambi no sé qué carajo es esto y miren aquí ya le pueden dar la facha que ustedes quieran a Franklin para que ande modelando todito lo que quiera no se olviden que en otros tutoriales enseñé a instalar lo que sería vehículos bueno chicos a ver ya puse un carrito de los que había instalado este es básicamente un Chevrolet Camaro así que para esto vamos a cerrar el GTA V asegúrense de tenerlo cerrado al 100% bien chicos en la descripción les voy a estar dejando como ya mencioné todos los links y todos los archivos que vamos a necesitar en este caso necesitamos el EMF el cual es el mod que vamos a estar utilizando EMF Single Player pero como instalamos esto necesitamos el Open 4 que de hecho ya lo tengo por aquí y estaba instalando la ropa y todo por el estilo vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de mods y en la carpeta Update de aquí nos dirigimos a la carpeta por 64 y en DLC Packs y aquí tenemos todos los packs que hemos estado instalando hasta ahora tenemos aquí el Santa Fe tenemos los Atom Pets por acá creo que teníamos la Raptor no sé cuál es pero bueno la cosa es que una vez que tengamos descargado esto lo vamos a pasar aquí vamos a poner esta carpetita aquí que es el EMF Single Player yo ya lo tengo así que no lo voy a pasar porque se me borraría todita la ropa que ya tengo así que ustedes simplemente en DLC Packs lo pasan aquí en la carpeta de mods si no sabes cómo crear la carpeta de mods lo único que hay que hacer es irnos a herramientas a C Manager y aquí debes asegurarte de que esté instalado todo esto de aquí y eso ya te crea las carpetas correspondientes ahora la importante aquí es la Update que tiene un port 64 ¿de dónde sacamos esto? básicamente de esta carpetita que se llama Update que está en la parte de afuera aquí a ti generalmente te debe salir lo siguiente cuando entramos a Update a mí me sale Show in Mods Folder porque yo ya la tengo aquí ya la tengo copiada en la carpeta de mods pero a ti cuando entres aquí te va a decir Copy in Mods Folder ahí debes darle Copy in Mods Folder solo al Update no al Update 2 este no ahora la carpeta port 64 seguramente no la tengas pero bastaría con coger y crearse la carpetita de port 64 pero lo que yo hago normalmente para que se me cree la carpeta port 64 es meterme en DLC Packs ojito estamos fuera estamos en Update no estamos en Mods nos metemos en DLC Packs estos son los que vienen por defecto en el GTA V nos metemos a cualquiera de estos y aquí vamos a escoger el DLC le damos Copy to Mods Folder y una vez que se nos copie este archivo aquí y se nos cree todo esto de acá vamos a ir a DLC Packs y borrar el que copiamos porque no necesitamos tener duplicados de estos de aquí no necesitamos tener duplicados vamos a tener el DLC Packs vacío seguramente si nunca has instalado Mods y si es el primer Mod que estás instalando vas a tener vacío ahora que ya tenemos el MF Single Player vamos a hacer lo siguiente necesitamos descargar la ropa bien chicos para pasar con la instalación les voy a enseñar de donde descargo yo básicamente la ropa lo hago desde GTA5Mods.com pero aquí les voy a enseñar una cosa hay muchas veces en la que cuando tú quieres descargar algún tipo de ropa el modelo como tal te lo mandan a Discord para que tú te descargues en su canal de Discord pero a veces te ponen links extraños así que yo recomiendo esos de ahí no descargarlos ir directamente solo a descargar los que ya vengan con modelo y estilos ahí mismo no que te manden a otro lado para descargar por ejemplo yo encontré estos pantalones de Franklin viene bastantes diseños bastantes estilos lo que sí les voy a mencionar es que se fijen para quién están instalando la ropa porque sí es muy importante en este caso estoy instalando para Franklin entonces el último que descargue es para Franklin vamos a ver una cosa también aquí debemos tener como tal YDD YTD estos son los archivos los estilos y los diseños y el YDD es el modelo y todo esto lo vamos a pasar acá fíjense tenemos que dirigirnos a la carpeta de bueno en este caso es mods x64 update x64 DLC packs TMF single player DLC otra vez x64 y aquí vamos a tener varias cosas tenemos este de aquí es para los tatuajes grábense bien cuál es el nombre es Overlight TXDS para los tatuajes props es para los objetos como gorros cadenas cositas así gafas y el de players es para la ropa del jugador es lo que hacemos entrar y aquí vamos a encontrar una cosita te pide player 1 player 2 o player 0 aquí ya te dice qué jugador es cada uno player 1 es Franklin entonces si descargamos para Franklin instalamos aquí todo eso ok lo soltamos aquí yo todo lo que tengo aquí es instalado para Franklin aquí debes de instalar camisetas zapatos o sea todo 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 lo que es ropa aquí todo no importa si está dividido en lo que sea no se olviden de habilitar el modo edición para que les deje y por aquí bueno este ya lo tengo vamos a ver que bueno por acá me encontré una camiseta del fs barcelona que supuestamente viene con el modelo incluido así que ya tengo algunos instalados por aquí tengo una chaqueta este es el mod aquí están los pantalones cargos este es del manchester united que también viene así mismo un archivo una vez que tenemos hecho esto ya podemos abrir el gta 5 desactivamos el modo edición ya que hayamos instalado lo que sería la ropa y ya estamos listos para probar la ropita del gta 5 vamos a esperar veamos que cargue no se olviden que para utilizar esto hay que entrar al modo individual bueno ahorita ya me cargó el gta 5 vemos que yo guardé con la ropa modificada que tenía entonces vamos a comprobar la otra ropa como ya les indiqué al inicio del video así mismo hay que hacer ahorita básicamente ok creo que ya los encontré si te das cuenta si son estas las jorna estas son las jorna mira si le cambiamos el diseño bueno pasemos con lo que sería los pantalones que ya vimos que tenemos más pantalones por cierto mira de estos pantalones tenemos más mira son estos estos son los cargos que instalé mira por eso salen los de essential aquí ok vamos a dejarle con ese y vamos a dirigirnos al torso que aquí si no me equivoco se instale más cosas ay aquí está la chaqueta mira 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 esta es la chaqueta que instalamos básicamente miren miren quedó súper bien la verdad quedó demasiado bien no sé por qué franklin se está moviendo mira aquí está la del barcelona y si es es una de las camisetas que ya existe básicamente aquí está el manchester united son camisetas que ya existen como tal en el juego pero se les agrega unas pequeñas modificaciones y ahí está mira tú solo tienes que instalar donde te dije y ya está loco ah perro si son la jordan loco ahí está mira y ya está nada más señores eso es lo que necesitamos para instalar ropita en el gta 5 tengan mucho cuidado vean que sean archivos ydd y td y ya estaríamos chicos así que hasta aquí el video del día de hoy no olviden dejarle un gran like suscribirse comentar y compartir con todos sus amigos y si tienen algún tipo de duda dejen en la parte de abajo que les estaré ayudando con cualquier cosita que tengan por ahí así que nos veremos en un próximo video y hasta mañana chau chau